Buenos días niños, hoy día trataremos sobre el tema del sistema digestivo. Esta vez hablaremos sobre el tema niveles de biodiversidad biológica y en el área de biología. Los tres niveles de biodiversidad es la variación de las formas de vida en un ecosistema en particular. Todos los niveles de biodiversidad están interconectados, pero existen tres niveles en los cuales la biodiversidad se descompone para su estudio. La diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad del ecosistema. La mayoría de las investigaciones y estudios científicos se hacen a nivel especie porque es el corte más claro y fácil de entender. Mantener un equilibrio en cada nivel asegura un ecosistema y una biosfera saludable, diversos y equilibrados. A continuación veremos los tres niveles de biodiversidad. La diversidad genética es la variación dentro y entre las especies. Los genes son bloques de construcción que determinan cómo un organismo desarrollará sus características. ¿Y cuáles serán sus habilidades? La diversidad genética juega un rol importante en lo que concierne a la adaptación ante cambios en el ambiente. Más diversidad genética en una especie o población significa mayor habilidad para que algunos individuos se adapten a los cambios en el ambiente. Segundo, tenemos la diversidad de especies. Son quizás la forma más conocida y distinta de las unidades de diversidad. Cada especie puede considerarse como que tiene un rol particular en un ecosistema. De modo que el agregado o pérdida de una especie puede tener consecuencias para todo el conjunto. La diversidad de especies asegura un ecosistema equilibrado, en el cual la flor y la fauna mantienen el equilibrio sin que una de las especies se imponga y domine. Las interacciones entre los organismos mantienen la diversidad y destruir o incrementar el número de individuos en un ecosistema local puede destruir el sistema por completo. Y por último tenemos la diversidad de ecosistemas. Cada sistema tiene un rol importante como agente de la biosfera. La diversidad del ecosistema comprende la variedad de hábitats que pueden hallarse en una región. Este nivel de biodiversidad se relaciona con todos los niveles más allá de las especies, como las comunidades, los ecosistemas y las interacciones involucradas. Esto hace difícil estudiarlo y más difícil aún predecir acontecimientos. Aquí vemos diferentes ecosistemas donde habitan animales, tanto como flora y fauna. ¿Y cómo podemos conservar el equilibrio? La actividad humana está desequilibrando muchos ecosistemas y amenazando la biodiversidad del planeta entero. Las mayores amenazas como el cambio climático, la explotación excesiva de los recursos naturales, la introducción de especies, la ruptura de la cadena alimenticia y la destrucción de los hábitats naturales resultan en una extinción masiva de especies. Cuando un elemento de un ecosistema se elimina, el sistema completo percibe las consecuencias y se desequilibra. En muchos sitios la gente ha cambiado sus prácticas de manejo de la tierra para asegurar la protección de las especies y sus hábitats. Muy bien, para terminar este tema, leamos esta hermosa frase que dice Una nación que destruye su suelo, se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente. Gracias chicos por prestarme atención.